En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Esta es una de las piezas que están expuestas en la Galería El Dorado, en la República Nacional de El Dorado en Bogotá. Esta es una de las piezas que tiene amparado el Banco de la República. El Banco de la República de Colombia es la institución que más apoya la cultura colombiana. Tiene varios museos, entre ellos esta galería permanente que es del Aeropuerto El Dorado. Pero para hablarme de ese tema, tengo a la invitada adecuada. Es la encargada de divulgación de cultura del Banco de la República, Sofía Restrepo, que ya está aquí conmigo, para que nos cuente un poco de esta historia del Banco de la República, de las exposiciones permanentes y de los museos. Sofía, un placer conocerte y qué bueno que estamos juntas para que le cuentes al continente, primero de la Galería El Dorado, de todos los museos que tiene el Banco y de todos los proyectos culturales que ustedes lideran. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí a tu corazón. Bueno, comencemos primero con este, con el Aeropuerto El Dorado, el aeropuerto más dinámico de Sudamérica. La Puerta Sudamérica es el Aeropuerto El Dorado. Ustedes tienen esta exposición permanente con las piezas de arte. Cuéntanos un poco sobre esta lámina, que es tan bonita. Bueno, esta es una pieza preciosa del Museo del Oro Nariño. El Banco de la República tiene una colección arqueológica muy grande, de cerca de 50.000 piezas, y muchas de ellas están asimidas en siete museos del oro que hay en siete ciudades del país. Uno de esos museos del oro está en Pasto, al sur de Colombia, frotera por Ecuador. Pero el principal es en Bogotá, que es el destino, yo diría, cultural más importante de Bogotá. Te digo esto porque, como recibo muchos turistas del mundo entero, todos quieren ir al Museo del Oro, porque cuenta muchas historias de lo que es Colombia. ¿Me quieres contar un poco de eso? Bueno, el Museo del Oro es un museo precioso, recientemente remodelado, que tiene cerca de 3.000 piezas exhibidas, y tiene cuatro salas en donde se cuentan diferentes historias sobre el simbolismo de las colecciones arqueológicas. No solamente hay oro exhibido allí, hay cerámica, hay líticos, hay hueso, en todo caso es un museo que tiene que ser visitado por todo lo que viene a Colombia, porque efectivamente allí se encuentra gran parte de la historia de lo que somos y de donde provenimos los colombianos. Totalmente, es hermoso, además muy bien logrado. Y esta exposición que tienes acá en la Galería El Dorado, que no es un museo, es una galería abierta, me gusta llamarla así, ¿verdad? Porque entonces son... Explícame eso de los ductos, porque eso me parece una cosa espectacular y además motivadora para otros países. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, pues El Dorado tiene como parte de su infraestructura unos ductos que regulan el aire acondicionado. Correcto. Esto tiene unos tecnicismos que no te sabría explicar en este momento, pero en todo caso son unos espacios que se pudieron adecuar afortunadamente por virtud de una alianza que hicimos el Banco de la República, El Dorado, y una empresa BTL que se encarga de imprimir y producir estas piezas. Y se pudieron entonces dotar de estas láminas, que son tres láminas, que circundan a estos ductos. Las láminas son microperforadas de una manera y con una técnica de prensa muy, muy precisa, pero permiten que la imagen se pueda ver claramente, incluso que las letras se puedan leer. Sí, eso es una técnica muy sofisticada, porque... Así es. Y además, ¿cómo te explico? Es como motivadora también, porque además es muy creativo, porque imagínate que de ahí sale el aire acondicionado. Si usted le pone la mano, sale el aire acondicionado, pero al mismo tiempo usted ve esta pieza tan linda que realmente motiva, ¿no? Y lo demás desestresa, ¿no se parece? Claro, exacto. Es que yo creo que el aeropuerto El Dorado hizo una gran apuesta por convertir este espacio en un escenario también de experiencia, un escenario en donde la gente pudiera no solamente venir con el trajín del viaje, con un poco de esa ansiedad, sino tener alguna experiencia cultural. Eso ya no apostaba más a que sean experiencias culturales. Hay consejos, hay exposiciones, pero esta Galería El Dorado, como veníamos contando, son 68 ductos del aeropuerto El Dorado, que tiene más de 180 en total, pero 68 de ellos se los cedieron al Banco de la República para que nosotros pudiéramos en ellos imprimir y publicitar, de alguna manera, las colecciones patrimoniales que tiene y custodia el Banco de la República, que son colecciones de arte, colecciones de, obviamente, precolombinas, por eso, de arqueología colombiana, colecciones también de billetes, por ejemplo, las artes que hay en nuestros billetes, en la casa de billetes, están también exhibidos aquí en estos ductos, y una colección de dibujos preciosa de niños que hablan sobre la paz. ¿Cómo eligieron todas estas piezas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién fueron los curadores? Porque yo creo que la gente quiere saber también de esos contenidos profundos, para decirlo así, pero que llaman la atención. Sí, bueno, pues esta fue una labor bien interesante que se hizo al interior del Banco, en la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República, y ahí hay unos profesionales, curadores, investigadores, que hicieron la selección de las obras. Tenemos doscientas cincuenta y cuatro obras expuestas en esta galería del Dorado, porque, como te contaba, son tres láminas que circundan el ducto, en cada círculo, e impresas por anverso y por reverso. Correcto. Entonces, eso da cerca de doscientas cincuenta y cuatro láminas y presas. Eso es muchas piezas, son muchas piezas. Así es, y entonces, seleccionando de las colecciones que te contaba, de arte, de arqueología, de billetes, del proyecto de dibujos, de la Paz, de todas esas, se seleccionaron las obras con lo que los curadores, pues, obviamente, quisieron mostrar. Y entendían, ¿no? Y entendían que necesitaba este público. Exactamente. El grupo del aeropuerto, pues, este distinto público, que se acerca de manera, ¿no?, proactiva a un museo, a querer entregar el proyecto del arte moderno, así es, correcto. Entonces, se escogieron esas piezas, muchas de ellas, en dos mil diecisiete, cuando se inició realmente el proyecto de Galería del Dorado, y se han ido renovando algunas. En esta etapa, de 2021, tenemos no solamente la restauración de las láminas y otra vez instalación de esas láminas con estas piezas, y además tenemos el proyecto, digamos, que es como la cereza del pastel de este año, que se llama Encuentros, que tú bien comentabas, en donde ya interviene una tercera entidad, que es el MAMO, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ahí están los artistas modernos. Exacto. Los que están vivos, para decirlo así. Bueno, hay vivos y no vivos, pero sí, artistas modernos y contemporáneos. Tienen una gran colección de arte moderno y contemporáneo colombiano, y por suerte, pues, pudimos aliarnos para apoyar este proyecto, y entonces, con el Banco de la República, se hizo, con los curadores del MAMO y con los líderes del MAMO, una selección de 48 obras, que son diálogos de esas dos colecciones, pero tienen una particularidad que tú ya mencionaste. Mujeres, nos gusta. Mujeres al poder. Además, con las artistas le ponemos tanta pasión a las cosas. Las mujeres somos fuera de serie. Sí, son obras, entonces, de mujeres artistas colombianas. Correcto. Algunas, pues, jóvenes, de poca edad, otras un poco mayores, pero en todo caso son todas mujeres muy valerosas, que con su arte, como que rompieron un poco, ¿no?, esa tradición de subordinación, de un poco estigmatización. ¿Se pudiera decir que es como un diálogo intergeneracional que se da en esa exposición de encuentro, en esta otra parte también? Sí, así es, es también intergeneracional, pero sobre todo, pues, sí, es un diálogo que la misma curadoría muestra un poco a qué le apuestan estas artistas, ¿no? Claro. Sobre qué temas hablan, qué les interesa. Claro. Y, bueno, hay temas de todo tipo. Hay políticos, sociales, hay simplemente mera estética y belleza también, pero... Sofía, esta exposición permanente, para decirlo así, que tiene la Galería El Dorado, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, comenzó en el 2017, y cada año, digamos, que se renueva un poco el contenido. Hay una que se mantiene, pero se renueva. Esta que está ahora, con todas estas piezas más, la de encuentro que me acabas de contar, ¿va hasta cuándo? Por lo menos un año, por lo menos un año más, que es el contrato, pues, y el convenio que tenemos con El Dorado y con la empresa también que produce y hace el mantenimiento de estas láminas. Sofía, el Museo del Oro es el museo más visitado de toda Colombia, porque cuenta de una manera u otra toda la historia, ¿no?, de la cultura colombiana. Es uno de los que también patrocina el Banco de la República, o está bajo la sombrilla del Banco de la República, ¿verdad? Sí, el Museo del Oro es el museo, digamos, con el que se inició la actividad cultural del Banco de la República, porque la colección del Museo del Oro inició antes que las colecciones de arte, las colecciones bibliográficas, que también el Banco Custodia. El museo tiene, digamos, la colección arqueológica está presentada en siete museos en el país, uno etnográfico y seis del oro. Esta pieza que tenemos aquí detrás, justamente, es una pieza que se puede encontrar en el Museo del Oro Nariño, que se encuentra en Pasto, sí, allá la podemos ver. ¿Y es grande esa? Sí, es preciosa. Bueno, pues son más o menos de este tamaño. Sí, sí, claro. Hay de todo, hay máscaras más grandes, más pequeñas. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Museo del Oro Nariño es uno de los siete museos del oro que hay en el país, en siete ciudades, y como tú bien dices, sí, el de Bogotá, es cierto, es uno de los museos más visitados, y no el más visitado de Colombia. Pero tú dices que hay siete, entonces está el de Bogotá, que es el más. Está el de Bogotá, pero vayamos de Colombia paseando de arriba para abajo, si te parece. Museo del Oro Tairona en Santa Marta, Museo del Oro Zenú en Cartagena, Museo del Oro Quimbaya en Armenia, Museo del Oro Calima en Cali, Museo del Oro Nariño en Pasto, y Museo del Oro en Leticia, Amazonas. Es un museo etnográfico realmente. Qué maravilla. O sea, piezas que actualmente utilizan las comunidades del Amazonas colombiano. La idea es contarle a nuestros televidentes en todo el continente esas opciones culturales que tiene Bogotá. Porque Bogotá es una ciudad muy apetecida para todo el continente. Se ha vuelto un destino interesante, importante para visitar. Mucha gente viene, incluso, Sofía, quiero que sepas, de jueves a domingo. Sí, tú no te imaginas el crecimiento que tiene de visitantes de todo el mundo, especialmente del continente, que vienen a Bogotá por estos cuatro días. Entonces, este tipo de informaciones son muy valiosas para que los turistas que vienen, y es lo mismo de acá, disfruten todas esas opciones que tienen. Y sobre todo de conocer un poco más. Que nosotros se queden en el bar y el restaurante, que otras cosas más interesantes. Claro, bueno, desde el punto de vista de lo cultural, te podría decir que, primero el Banco de la República, pues tiene a su cargo el Museo del Oro en Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. El Museo del Oro, la Biblioteca Luis Ángel Arango, que también es preciosa, es grande. Sí, bellísimo. Qué bueno que hablaste de ella, porque es hermosísima. La biblioteca y su red de bibliotecas en el país, pero bueno, en Bogotá la Biblioteca Luis Ángel Arango. Está el Museo de Arte Miguel Urrutia, que tiene toda la colección de arte colombiano, tiene también algo de lo latinoamericano, pero pues es la colección de arte colonial, moderno y contemporáneo. Está el Museo Botero, por supuesto. Por favor, qué lugar tan bello. Tú no te imaginas cómo la gente en el continente ama ese lugar. Y todo que viene a Bogotá quiere ir ahí. Bueno, el maestro Botero... También inspirado por el de Medellín, ¿no? Sí, así es. Pero el de acá es espectacular. El maestro Botero fue inmensamente generoso con el país, porque le cedió al país una donación de 285 obras, de las cuales 203 son propias autoría de él y otras son de su colección privada. O sea, ahí hay Monet, Manet, Rembrandt, Picasso, Miró. Bueno, ahí hay una colección de arte internacional fabulosa que el maestro Botero la donó al Banco de la República para que la custodiara. Claro. Y bueno, nosotros la tenemos ahí abierta en público. 90 años cumplió el maestro Botero. Por favor, y con esa vitalidad que se mantiene. Sí, es. Es uno de los colombianos más ilustres. Y qué bueno que el Banco de la República también lo valore de esa manera. Hay que venir al Museo Botero. Por favor, tienen que venir. Es decir, realmente las opciones culturales de Bogotá son inmensas. Comenzando desde que llega a Bogotá, con esta galería abierta del aeropuerto El Dorado, que es hermosa, con todos esos ductos que tienen que venir si quieren saber un poco más de la cultura colombiana. Después del Dorado tienen que ir al Museo del Oro. Y después, por supuesto, hay mismo pegadito al Museo de Botero. Yo creo que esos son los propios. Ahí hay un día de paseo. Sí, esos son imperdibles. Esos son imperdibles. Además, es un día de paseo. Tú terminas agotada con ese tema. Sí, son grandes. Están, además, debo decirlo también, muy bien tenidos por el Banco de la República. Así es, hermosos. Sí, son bellos, cuentan excelentes historias. Y también son lugares de encuentro. Fíjate que ahí hay un café, ahí hay plazoletas, ahí se puede leer, se puede estar. Simplemente estar. Total. Sofía, pues yo quiero agradecerte enormemente. Sofía es la directora de divulgación cultural del Banco de la República, que muy amablemente vino conmigo hoy al aeropuerto El Dorado, que nos queda lejos, pero aquí estamos, haciendo esta nota tan bonita, contándole a todo el continente esas opciones culturales que tiene Bogotá. Por supuesto, esa gran sombrilla que es el Banco de la República de Colombia que protege. Esa galería abierta, el aeropuerto El Dorado, la primera ventana que tienen que ver cuando vengan al aeropuerto. Después, todos los que ya nos ha contado, como el de Botero y el Museo también del Oro. Sofía, gracias, de verdad, por este encuentro. Yo, muchísimas gracias. A ti. Sí, encantadora. Muchas gracias a ustedes. Nos hemos divertido muchísimo. Y bueno, ya ustedes saben, tiene que venir a Bogotá. Todo el continente tiene que conocer esta ciudad maravillosa, cultural y linda, que es Bogotá, y todos sus encantos, especialmente la parte cultural que son los museos. Sigan ahí con nosotros que hay mucho más contenido en Tacones.